Ay, rayos, mi malvadezco se ha quemado más que Tadashi Hamada Tranquilo, aquí te doy el mío Este, yo me voy a hacer otro, ok Y bueno, Lincoln, ¿qué me cuentas? ¿Contarías algo? ¿Una historia o alguna novedad? Pues obvio que una historia de terror, joven Bueno, está bien Bueno, vamos allá Era una vez que hemos comprado una nueva cama por eBay En la historia Muy bien, con cuidado, muy bien, muy bien Eso es, muy bien, perfecto Wow, Matt, ¿esa es una nueva cama? No, es una Xbox 360 Claro que es una cama, pues Lenny Pues se ve muy bonita Sí, aunque de hecho la compró Lincoln Sí, la compré yo, así es, por eBay Muy bonito Sí Lo bueno es que hoy me voy a dormir muy, muy cómodo Esa misma noche Muy bien, voy a ver algo de Dragon Ball antes de dormir Hoy presentamos Hoy presentamos Goku, eres un desobligado Piccolo gana la custodia de Gohan Interrumpimos este programa con noticias de importancia mundial Si usted ha comprado una cama recientemente por este mercado virtual Le aseguramos que puede ser uno de los peores errores que ha cometido en su vida Queridos televidentes Ya que resulta que uno de los criminales más buscados El peligrosísimo Johnny Allen Ranch Ha reencarnado en una cama Tras caer en una máquina Este, de una de las fábricas de camas de la marca UMAC Por lo que, este, la policía forense ha arrastrado la cama en la que se encuentra el criminal Así que, si su cama tiene su siguiente número Realmente, este, podría ir corriendo y llamar a la policía inmediatamente Y resulta que la cama tiene el número de 7, 5, 2, 4, 9, 23, 86 Y, a ver qué dice acá 6 ¡Ay, Dios mío! Tengo que salir de aquí ¡Ah! 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 ¡Suéltame! Estás acabado, carnalito ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué chiflados es? Son los espíritus chocarreros ¡Atrás! ¡O este escuincle se muere! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Eres muy fuerte! Lo sé, pero yo también soy Pero tranquila, señoritas Yo también tengo poderes Poderes de negociación Oye, tú, sueltas a Lincoln Vas a llamar a la policía, ¿verdad? No la llamaré a la policía Pero con una condición ¿Cuál? Que sueltes a Lincoln Solo si sueltas a Lincoln Cris, ehm... Te podemos cubrir de la policía Cada vez que ellos pasen por aquí ¿No es así, chicas? Así es eso ¿Harían eso por el viejo Johnny Allen Ranch? O sea, yo Sí, efectivamente ¿Tú qué dices, Lincoln? Me parece bien Sí, eso Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Al día siguiente ¡Ah! ¡Qué bueno! Me encanta hacer una cama Muy bien, chicas ¿Están preparadas? Sí Muy bien ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Destruyanlo! ¡Ah! ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasó con el trato? ¡Pfff! Lo siento Pero es que eras un asesino No nos dimos cuenta Lo siento ¡Pfff! ¿A qué no se permiten asesinos? ¡Pfff! 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 Muy bien Perfecto Ya tenemos A... A nuestro queridísimo Allen Ranch Asesinado Ahora que vemos a este carpintero asesino Voy por el... 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 Lanzallamas, chicos Claro que sí